¿Qué trastorno respiratorio o metabólico tiene? ¿En qué? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo compensas el tener una acidosis metabólica? Porque te ha bajado el bicarbonato. ¿Qué haces en tu centro respiratorio? Hiperventilas para ponerte más acido. Hiperventilas. Si hipoventilas te sube la CO2, si hiperventilas te baja. ¿Qué haces? Hipoventilas para que te sube y ya. Ya entonces tienes una acidosis mixta y volver a pensarlo. Me ha bajado el bicarbonato. Eso me sube el pH. ¿Vale? ¿Qué tiendo hacer con la CO2? ¿Me interesa subirla o me interesa bajarla? Bajarla. Si consigo bajarla, hago que el pH sea menos ácido. Eso se llama compensación. Los trastornos metabólicos tienen su compensación respiratoria. Igual que pasaba antes. Los respiratorios. Fijaros qué curioso. Cuando teníamos la... Y es más fácil de razonar. Cuando teníamos la respiratoria, en origen la respiratoria subía el bicarbonato. Y la respuesta era subir todavía más el bicarbonato. En origen aquí baja la PCO2 y la respuesta compensación es bajar todavía más la PCO2. Así que, si el bicarbonato baja, esto debe de producir un descenso de la PCO2 para compensar. Ahora, si la gasometría es de un tío con una acidosis metabólica, vais a ver bajas el bicarbonato y baja la PCO2. ¿Ok? Pero atentos. Porque si tengo una PCO2 baja de modo primario, el paciente histérico, el paciente hiperventilante, me ha bajado la PCO2. De modo primario. Eso es mi trastorno. Es mi enfermedad. Esto es una alcalosis respiratoria. ¿Estáis de acuerdo? Al cabo de 48 horas de estar con esta situación, empiezo ya a hacer una compensación metabólica. ¿En qué consiste la compensación metabólica? ¿Cómo compenso tener una alcalosis respiratoria? Tengo la PCO2 muy baja. Mi pH es alcalino. ¿Cómo compenso ese pH alcalino con el riñón? Es decir, con el bicarbonato. ¿Qué hago con el bicarbonato? Tengo o que disminuir su producción o eliminar. Pero lo tengo que bajar. Así que si la PCO2 es baja por una alcalosis respiratoria, muy bien por vosotras, la compensación hace que el bicarbonato baje para compensar. En pocas palabras, cuando estáis en una gasometría y os encontráis que la PCO2 está baja y el bicarbonato está bajo, ¿cómo sabéis si es una alcalosis metabólica o es una alcalosis respiratoria? A ver, esta tontuna les cuesta... Esa es la tontuna más tontuna, pero que ahora mismo ninguno lo sabe. Pero esto les cuesta a los residentes sangre, sudor y lágrimas. Y a los pacientes que miran la gasometría y dicen, este hombre, como yo, esto es una acidosis metabólica de libro que... No sé, ¿de dónde ha sacado esta sangre? Y enfermera vuelve a hacerle el análisis, ¿sabéis? A ver si es sangre venosa o ha pinchado en la almohada. Y se traduce en repetir otra vez la gasometría. Chicos, esto es real. Vuestro paciente tiene la PCO2 baja y tiene el bicarbonato bajo. ¿Cómo sé cuál es lo primario? ¿Qué tiene? ¿Una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria? ¿Tú qué propones? ¿El hiperventilando o no? No, hombre, no. Eso es, dice, pero no lo he dicho. Aquí, esto lo consigue hiperventilando. Mira, mira. Mira, esto lo consigue hiperventilando. Y esto le ha ocurrido por hiperventilar. Hiperventilar está hiperventilando. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque tiene la PCO2 baja. Luego, esa no es la respuesta. ¿Lo ves? Pero es muy sencillo. Lo estaba dicho ahorita. Es muy sencillo. Si el bicarbonato baja, aunque esté compensando, el pH te sigue marcando la dirección del primer trastorno. Este sigue ácido. Y este sigue alcalino. Y ese es un concepto de la compensación que la gente tampoco entiende. Cuando compensas, no te vas a 7,4. A ver si me entendéis. Este es mi pH en la sangre. Y este es mi pH en el líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Me han inyectado, no he sido yo, me lo han inyectado, ¿eh? Un poco de coñado. ¿Vale? Y me ha bajado, me ha bajado el pH en sangre. A la media hora me empieza a bajar el pH en el líquido cefalorraquídeo. Y en un momento dado, mi centro respiratorio dice, hace dosis y empieza a hiperventilarme. Si al compensar, lo llevo a 7,4, ya no tengo estímulo, y aunque me está bajando, tardo 30 minutos en darme cuenta. Esto no es un tío compensando. Esto es un obseso sexual al teléfono. La compensación nunca te lleva a pH neutro. Cuando yo compenso, llego a un punto que si subo más, pierdo el estímulo. Si me quedo por debajo, sigo teniendo el estímulo. Por tanto, la compensación te hace estar menos ácido o menos alcalino de tu situación basada. Pero nunca te lleva a pH neutro. Si tienes un pH neutro, es que no tienes una enfermedad compensada. Tienes dos. Tienes un trastorno mixto. Tienes dos trastornos cruzados. Una alcalosis más una acidosis que te han llevado a 7,4. Chicos, con 7,4, o estás sano como una pera limonera, o tienes no uno, sino dos trastornos. Si tienes pH 7,4 y tienes mal mi cargo de CO2, no tienes uno, tienes dos trastornos. Y es lo más peligroso porque el médico no se da cuenta. Dice, ah, bueno, esto está desbaratado todo, pero pH 7,4, ni frío ni calor, como a cero grados. Es peligrosísimo, ¿vale? Por eso, el pH me sigue indicando la dirección... ¿Sí? ¿Sí? El... ¿Trasador? ¿Está bien? Vale. Me sigue indicando la dirección del trastorno primario. Así que fijaros, si en esta condición... Vale, ¿cómo los distingue? Me hace fácil. Recuerda que la compensación acerca el pH dentro, pero nunca alcanza el pH dentro. Así que mira el pH. Hay acidemia o hay alcalemia. La diferencia entre acidosis y acidemia es fácil. Acidosis es la enfermedad que producen los protones. Acidemia es el cambio de protones en... de concentración de protones en plasma, ¿ok? Mira el bicarbo. Lo vas a encontrar que está alto. Os hablo en general. ¿Está alto o está bajo? ¿Vale? Y planteate esto. Este bicarbo que ha subido y que me debería de dar alcalosis. Este bicarbo que ha bajado y me debería de dar acidosis. ¿Explica el pH que estoy viendo? Si vuestra respuesta es sí, sí, sí lo explica, entonces ese cambio de bicarbo es la causa y estáis ante un trastorno metabólico. ¿Sí? Estáis ante un trastorno metabólico. En cambio si dices, caray, está ácido y el bicarbonato está más alto de lo que debería. Si el bicarbo no explica el trastorno, entonces ese cambio de bicarbonato que estáis viendo, que no es normal ese bicarbo, es porque está siendo consecuencia, es porque está siendo elemento compensador. Y el trastorno será respiratorio. Y de modo inversivo. ¿Vale? Mira la PCO2, confirmalo mirando la PCO2. Debe de ocurrir igual. La vais a encontrar alta o baja sobre un valor de 40 milímetros de mercurio. Aunque la PCO2 en sangre venosa es unos 45, unos 5 milímetros más alto, a efectos de diagnóstico ácido base, puedes usar perfectamente la gasometría venosa en la práctica clínica y puedes seguir considerando como normal 40. Los errores que se producen realmente son bajos. Son bajos. Mira la PCO2 y planteate. ¿Ese cambio en PCO2 puede explicar el pH que estoy viendo? Si encuentras que sí, que el cambio de PCO2 lo explica, entonces es la causa. Así que tu trastorno es respiratorio. Si encuentras que no, entonces, por fuerza, ese cambio es consecuencia. Es decir, es elemento compensador y tu trastorno es metagórico. ¿Vale? Esta pregunta cayó en el 1000 del 2008-2009. Así que vamos a ver cómo os manejáis. Especialmente. Además, más adelante, cuando estéis en quinto, os recomendaré que siempre hagáis una valoración médica independiente de los datos y lo mismo hacemos en la clínica. Así que pensad en el enunciado y el enunciado os da la pistas, pero después el ejercicio lo vamos a comprobar aquí. Tengo un paciente con antecedentes de trastorno de ansiedad. Acude a urgencias y es en la asometría. Tiene un APCO2 de 18, lo normal es 40 milímetros de mercurio. Tiene un bicarbonato de 7,6, lo normal es... Un pH. Gracias. De 7,6, lo normal es 7,4. Y tiene un bicarbonato de 20, lo normal es... 25 miliequivalentes litro. ¿Ok? La primera siempre es mucho más fácil que las que están puestas ahí de las aves, del año pasado, ¿no? ¿Cómo se llamaba el paciente? De salud. Esa es mucho más fácil, ¿no? Para abrir boca. Ahora, una vez nos centramos en el pongo, ¿no? ¿Y qué trastorno padece? ¿Qué trastorno puede padecer? Lo estáis viendo. La crisis de ansiedad de la rapista, pero confirmando con la asometría. La PCO2 ha bajado y el bicarbonato ha bajado. Esto puede ser una de dos cosas. Yo en realidad suelo leerlo al revés. Leo primero el pH y digo si hay alcalosis tiene que haber una alcal... si hay alcalemia tiene que haber una alcalosis. La PCO2, esa PCO2 puede ser una alcalosis metabólica. Ese bicarbonato puede ser una alcalosis... Al revés. Esa PCO2 puede ser una alcalosis respiratoria. Ese bicarbonato puede ser una alcalosis metabólica. Y con eso suelo tener la respuesta. Las alternativas son acidosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria agónica o acidosis respiratoria aguda. ¿Cuál es vuestra respuesta intuitiva? Me marcáis de 1 a 5 con los dedos de la mano. Esto es... Ah, por cierto, el motivo por el cual el MIR tiene 5 opciones es porque coincide exactamente con los dígitos de la extremidad anterior del sitio superior y permite que preguntemos en clase marcando con los dedos de la mano la respuesta que creéis correcta. De 1 a 5 levantad la mano vuestra respuesta 3 observo que algunos de vosotros marcáis el 3 así otros lo hacéis así. Cuidado. Cuidado. Si vais a la Alemania nazi por menos de esto os encarcelan. Si no sabéis de qué hablo no habéis visto malditos bastardos. Bien. La respuesta correcta la habéis dado bien. Vamos a resolverlo sobre el homograma. ¿Recordáis las cifras? Me dais la cifra de PCO2 a ver si es ahí 18 ahí la tenéis. Ese es el valor por lo tanto la respuesta va a estar a lo largo de esta línea. Me dais no sé cuál va a salir ahora va a salir va a salir el pH pH 7,6 que como veis se corresponde ahí con unos 25 nanomoles de protones 7,6 se va cruzando nanomolar se va cruzando y dadme el bichargo bien ¿por qué no se cruzan en un solo punto sino que me delimitan un área? ¿por qué no se cruzan en un punto sino que me delimitan ese triángulo? Yo se lo pregunté a Itachi yo en esto no me lo compré de Itachi Itachi me has me has vendido esto lo he vendido en el homograma de David Ford que es antigüe porque y mira lo que me da y me dice bueno tú sabes un cablecito aquí un cablecito allá una chispita de menos una chispita de más y tenemos un cierto error en la variación así que ya sabéis cuando en la revisión de examen el bichargo debería de ser 24 o sea 23,5 y os suspendan bueno una chispita de más una chispita de menos un cablecito por aquí ¿tienes alguna otra explicación para eso? Sí que no lo han hecho con una rata porque como hemos dicho antes el aparato es que no mide los tres los calcula con lo cual no puede salir fuera del homograma si sale fuera del homograma este sujeto se ha inventado los datos para examen y se los ha inventado mal en vez de haber cogido los datos de un paciente porque los de un paciente están en el homograma porque no se miden por separado los elementos como hemos dicho al principio solo se mide el hidrogenión a diferentes PCO2 y lo otro se calcula con el homograma de manera que no puede dar elementos que no sean así como pasaba con el electrocardiograma que siempre daba porque ni los vectores sean los vectores ni las derivaciones serán las derivaciones aquí el problema es que los valores de la analítica son valores calculados con la ecuación del homograma con lo cual no pueden no ser al menos al menos aquí no han desbarrado mucho pero eso me pasó a mi también cuando al principio ponía los exámenes en los respiratorios a partir del momento en el cual dije que chorrada cojo el de un paciente de verdad en muchos exámenes cuando empecé a impugnarlo ya dejaron de poner las omentrías pero es que ese triángulo podía ocupar zonas tan amplias que sobre todo las cifras ponían esas cifras y Henderson por un lado y Hanselbach por otro se retorcian en sus tupas porque no eran imposibles pero coincide en cualquier caso el área delimitada es vuestra respuesta vamos con lo otro este este cayó en el 2007-2008 un paciente de 52 años tiene diagnóstico de urcus pilórico con vómitos de repetición y lleva vomitando una semana viene al hospital con una tensión arterial de 158 y la siguiente análisis tiene un sodio de 140 tiene un potasio de 2,2 tiene un cloro de 86 un bicarbonato de 42 BH de 7,53 PCO2 T52 y una creatinina que está un poquito alta en los normales está en torno a un muro que está un poquito alta en orina tiene el sodio muy bajo esta hipotensión arterial ha activado aldosterona y aldosterona está recuperando sodio ahorrando sodio por eso la concentración de sodio en orina es muy bajita y como la perfusión renal es baja por eso no filtro todo lo que debería de filtrar y me ha subido un poco la creatinina os cuento todo menos lo del rojo porque lo del rojo os toca a vosotros ¿cuál de estos diagnósticos es cierto con respecto a la gasomentía? diréis que tiene una alcalosis mixta es decir una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria una acidosis metabólica con anium GAP normal por eso tenéis datos de sodio y de cloro una alcalosis metabólica una alcaluria paradójica una acidosis hipoprolemica la alcaluria paradójica es el efecto MIR en el efecto MIR cuando el profesor está poniendo alternativas normalmente se acuerda de cuál y dice ¿qué demonios pongo aquí? y pone una parida y después hay un cierto porcentaje de pacientes que dicen todo lo demás lo he oído de alumnos todo lo demás lo he oído pero esto no ¿cómo se se da mal? si ya lo decía yo si es que no estudiaba bastante pues a mí no me pillan ¿eh? a mí no me pillan va a ser esto bien ¿tenéis una respuesta? manos arriba 3 es 3 es por ahí era un 2 sub 3 3 3 la respuesta global es un 3 para alcalosis metabólica lo hacemos en el daver acordaros de las cifras y dándomelas por favor la cifra de de CO2 pues 42 de picarrona pues para el pedido de picarrona ahora el pH y saldrá la bueno ahí tenéis el pH efectivamente se va rozando ahí y ahora solo me falta la línea de CO2 que me habéis dicho que es una línea de 48 ¿no? de 52 de 52 esa ya puede ser hasta del propio porque vamos a ver normalmente el aparato da los pH y luego se sacan PCO2 y bicarbonato con un homograma generalmente parece que si se usa el de la sección habitualmente es más cómodo para averiguarlo y entonces como una otra zona recta era bueno pues si a lo mejor una pequeña variación porque no se calcula ahora mismo probablemente lo calculan ya con las máquinas pero antes se calculaba gráficamente y a lo mejor había un pequeño cambio entre el bicarbonato y el el y la PCO2 ¿alguien me da el anion gap de este sujeto? ¿lo habéis calculado por favor? en este caso no es relevante porque estoy en una alcalosis calcular el anion gap solo es relevante para las acidosis metabólicas el anion gap lo que hay detrás de ese anion gap que a mi compañera la incordiaba al principio conceptualmente lo que hay sobre todo son las cargas aniónicas de la lúmina y el fósforo son los dos elementos más relevantes dentro del anion gap cuando tengo una alcalosis metabólica las proteínas se hacen más negativas el anion gap aumenta y aumenta de modo fisiológico no es relevante en el diagnóstico por eso no os enseñamos a usar el anion gap cuando hay alcalosis es útil cuando hay acidosis metabólica en este caso no era útil pero quiero saber si lo sabéis calcular ¿qué os daba? los tenéis ah no no perdonad no los damos y sin sin no no el anion gap el anion gap ya 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 pero digo si ¿cómo eso es el el programa sin la 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 ¿qué es lo que vosotros lo habéis resuelto? supongo que para resolverlo habéis mirado el PH al ver que era una alcalosis si os han caído las acidosis y después habéis tenido que decidir si esta alcalosis es porque tenga el bicarbonato alto o la PCO2 baja sobre alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria ¿sí? has venido al bicarbo y dices esto me cuadra has ido a la PCO2 esto no me cuadra esto me daría acidosis respiratoria y entonces has dicho si tengo una alcalosis el bicarbo me la puede explicar la PCO2 no por lo tanto me quedo con alcalosis metabólica supongo que es lo que habéis y es por lo que está dibujado este homograma este homograma sigue esas reglas utilizando ese concepto para calcular el anión sin calculadora cogeis cogeis las dos cifras más grandes coges el sol y le quitas el cloro al hacer eso ya te quedas con un número de dos cifras que quieras que no es mejor así que 140 le quitáis 86 y te quedas con 54 a ese 54 le quitas no 44 no no 54 le quitas los 42 54 menos 42 y te quedan 12 no es así que como veis es un poquito más alto de la neocab en alcalosis siempre está un poco más aumentada bien lo que sí que donde sí me interesa que calculeis siempre la neocab siempre 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 intenta calcularlo coge la concentración del sodio y quitar el cloro y al que te da de quitarse el bitar ese es el anion si el valor es de 10 más menos 2 es normal si estás ante una acidosis será una acidosis con anion gas normal y si es mayor de 10 en el más 2 está 1 ese será por periodo de bitargonato y esta será por A y mamá pero que es este efecto que es el nuevo acido vale y esta es la tabla de conversaciones esta la usamos y os la insistiré más cuando estemos ya viendo pacientes prácticamente vale así que no me reengane ¿no vamos a poner ya más cosmetrías? ¿más cosmetrías? no porque hasta aquí hasta aquí lo habéis visto bien seríais capaces ya de resolver en el campus tenéis ¿has puesto visible el problema de gasometrías? no pues se puede porque para que practiquéis con el nomograma simplemente tenéis en el campus os dejaremos una hoja que tiene pues un montón de gasometrías unas tras otras para que puséis el nomograma y os deis cuenta de cuál es la situación ¿vale? yo la única cosa que nos prepara la fisiología renal me gustaría comentaros es que el dispuesto de una cosa que cuando nosotros pintamos antes y esto era 40 las acidosis metabólicas y esto es bastante importante bien porque el bicarbonato se ha llevado el CO2 y se ha desplazado hacia la derecha de la ecuación que vimos antes bien porque el efecto ventilatorio es inmediato y se mueve directamente el problema que tiene es que mientras que las acidosis y alcalosis respiratorias circulaban por esta línea las acidosis y alcalosis metabólicas se desplazan siguiendo esta línea que no es la de 40 es una línea que va más baja de 40 además hay que un sujeto que tiene PCO2 baja pero está aquí no tiene un trastorno que está compensado sino que lo que tiene es un trastorno mixto ese es un área muy importante lo que se os sale de la mariposa de las alas de la mariposa justo pegado por aquí hasta llegar a 40 lo que se sale de las alas de la mariposa cuando va para abajo son trastornos mixtos y los elementos que lo componen son el ala de un lado y el ala de otro y sigue teniendo PCO2 más baja de 40 pH ácido ¿estamos? pero tiene un trastorno mixto ¿vale? ese es muy importante porque esos son justo los sujetos que pasan más desapercibidos en la clínica ese es el punto este triangulito de aquí es una cabronada porque estos pacientes son los que es dificilísimo que te des cuenta de que de verdad no tiene puramente un trastorno metabólico no tiene puramente un trastorno de acidosis metabólica tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria son ese triangulito tiene tendencia a tener pH muy próximo a 7,4 lo cual baja el lintel de preocupación del clínico que no porque no lo entiende y entonces no toma medidas y el problema es que si tiene dos trastornos es fácil que solo diagnostique el primero como mucho y pase desapercibido el segundo os pongo algunos ejemplos en la clínica un paciente tiene una diarrea infecciosa un paciente diabético tiene una diarrea infecciosa por culpa de la fiebre le aumentan las hormonas contrarreguladoras así que hace una cetoacidosis diabética la diarrea le da una alcalosis metabólica la cetoacidosis diabética le da una acidosis una acidosis perdón le da otra una pérdida de vicar tiene una bajada de bicarbonato brutal brutal y tiene un poquito de anion gap por el cetoacido la persona que le ve dice esto es una cetoacidosis diabética que se trata con insulina no hay en la cetoacidosis no hay que poner bicarbonato no se da cuenta que el bicarbonato ha bajado mucho más de lo que le ha subido el anion gap solo le pone insulina no le pone bicarbonato y no corrige la acidosis os pongo otro ejemplo un paciente está vomitando está vomitando está vomitando está vomitando está vomitando y eso le da una alcalosis metabólica pero al vomitar y vomitar y vomitar ha aspirado y al aspirar hace una neumonía aspirativa y la neumonía le baja baja la PO2 y al bajar la PO2 hiperventila así que tiene una alcalosis metabólica por el vómito más una alcalosis respiratoria por la neumonía si solo ves el elemento metabólico no te das cuenta de que debería de estar ventilando menos y está ventilando mucho ni siquiera sospechas porque si lo sospechas dices igual tiene una neumonía neumonía vomitador aspiración es automático y empiezas a ponerle el tratamiento profiláctico adecuado son ejemplos que os voy poniendo de trastornos y sobre todo por ejemplo otro muy habitual es diarrea que da una acidosis metabólica más yaceos contra la diarrea de tratamiento médico que reprimen el centro respiratorio y da una acidosis misma tiene una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica y está más o menos en el punto que os he marcado yo ahí que os he marcado Gracias.